Bien, hoy vamos a ver una noticia bastante interesante que explica NVIDIA, que explica XEI y básicamente es que el 28 de octubre, veis aquí, NVIDIA sacó este comunicado que están anunciando básicamente en el día de hoy, el 28, que el clúster de supercomputadoras de Colossus de XEI cuenta con 100.000 GPUs de NVIDIA, del modelo Hopper, ¿vale? De estas de aquí y si nos vamos a HGPT y le decimos que cuánto cuesta cada unidad de ese mismo modelo nos va a decir que está en torno a los 30.000 y 40.000 dólares, está claro que cuando compras 100.000 de ellas pues estarás pagando un poco menos de esa cantidad pero ya sabéis en torno a lo que cuesta y bueno aquí también una búsqueda rápida en Google te dice que las H100 de NVIDIA cuestan en torno a los 40.000 y el precio se ha comprado 100.000, lo multiplicas por 30.000 te da que son 3 billones o 3.000 billones dependiendo de como lo quieras decir de dólares una inversión que acaban de hacer y además no sólo cuenta eso sino que está diseñado para ofrecer el rendimiento superior en fábricas de inteligencia artificial a gran escala, multi inquilino que utilizan internet y Colossus, ¿vale? Que es como han llamado a todo esto, ¿vale? Es la supercomputadora de inteligencia artificial más grande del mundo y se está utilizando para entrenar los modelos del lenguaje Grot que son como los ha llamado XEI y ofrecen chatbot dentro de X y también API y en este caso por eso recientemente acabo de subir en mi otro canal cómo utilizar la API de Grot ahora que tienen suficientes GPUs de NVIDIA y te dejan probarlo con 25 dólares gratis así que si queréis echarle un ojo y queréis probar la API os dejo este vídeo en el enlace más abajo y echarle un ojo porque estos días pues disfrutar de 25 dólares en llamadas a la API así que siempre está bien y vamos a ver también, ¿vale? En este caso que X está en un proceso de duplicar su tamaño y pasar Colossus a que tenga 200.000 NVIDIA Hopper y vamos a ver por qué aquí dice algo muy interesante, luego vamos a ver las palabras del CEO de NVIDIA mientras en este caso lo que comentan es que la instalación de soporte y la supercomputadora de última generación fueron construidas por XEI y NVIDIA en sólo 122 días en lugar del plazo típico para sistemas de este tamaño que puede tomar varios meses hasta años, tomó 19 días desde que el primer rap llegó al suelo hasta que comenzó el entrenamiento, esto es algo increíble y bueno vamos a ver las palabras del CEO de NVIDIA que lo explica todo de una manera muy correcta, bueno aquí tenéis Bueno, desde el momento de la construcción de este cara a construir un estado a massive factory liquid cooled energizada permitido en el short tiempo que fue cagado, eso es súper humanemente y con un persona que no puede hacer eso, tal vez que puede hacer eso en este entender de ingeniería y construcción en las sistemas y marcelo de recursos, es increíble. Y, por supuesto, entonces, su ingeniería team es extraordinaria. Y desde el momento que decidimos ir, el plan con nuestro ingeniería team, nuestro networking team, nuestro infraestructura y computación, el software team, todo el preparación en el avance, todo el infraestructura, todo el logístico, y el amount de tecnología y el equipamiento que vino en ese día, en el training, 19 días, 19 días es increíble, pero es también muy agradable a dar un paso atrás y decir, ¿sí sabes cuánto días 19 días es? Es solo un par de meses, y la montaña de tecnología, si te veras, es increíble, todo el wiring y el networking, todo el montaña de tecnología integrada y todo el software, increíble. Sí, así que lo que Elon y la X team hicieron, lo que ellos hicieron es singular, haciéndolo, 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 100,000 GPUs, que es, ¿sí, lo más fáciles de la computadora en la planeta? Eso es un clúster. A supercomputadora que se construyó, normalmente, 3 años de planeación, y luego, le entrega el equipamiento, y es un año, para tenerlo todo funcionando. Sí. Estamos hablando de 19 días. Bien, como veis, pues, dice que redujeron bastante el tiempo, lo cual es increíble, y si vemos, hacemos una búsqueda de XEI en Google, veis que la empresa se fundó el 9 de marzo de 2023, es decir, apenas han pasado 18 meses escasos de que se fundó la, o dentro de X, la parte de inteligencia artificial, y es un avance, bueno, aquí tenéis también mi vídeo, aquí ya la ha posicionado Google, bien hecho Google, así que darle clic en el enlace que os dejo más abajo, y bueno, seguimos viendo la noticia, porque es increíble. En este caso, vemos que, mientras aquí, entrenar extremadamente grande un modelo como Broad, Colossus logra un rendimiento de red sin precedentes, a través de los tres niveles de la tela de red, el sistema no ha experimentado ninguna degradación de latencia en las aplicaciones, ni pérdida de paquetes debido a colisiones de flujo, y ha mantenido un rendimiento de datos del 95%, vale, este nivel de rendimiento no se puede lograr con una escala Ethernet estándar, que genera miles de colisiones de flujo, y solo entrega el 60% de datos, así que aquí vemos que nos comenta, en este caso, la inteligencia artificial se está convirtiendo en una prioridad crítica y requiere mayor rendimiento, seguridad, escalabilidad y eficiencia en costos, dijo Gilad Saner, que es el VP senior de redes de NVIDIA, y la plataforma de red Ethernet de NVIDIA está diseñada para proporcionar innovadores como XEI, un procesamiento, análisis y ejecución más rápidos de carga, y a su vez acelerar el desarrollo, audio despliegue y el tiempo de comercialización de soluciones de AI, aquí habla Elon Musk, así que vamos a ver qué es lo que estaba comentando en este caso Elon Musk, Colossus es el sistema de entrenamiento, vale, para eso lo van a utilizar, para entrenar modelos, ya lo hemos visto, quieren entrenar Grok, Colossus es el sistema de entrenamiento más poderoso del mundo, dijo Elon Musk en su plataforma, en X, vale, y aprovechar y seguirme en X, os dejo también el enlace más abajo, y buen trabajo por parte del equipo de XEI, NVIDIA y muchos de los socios y proveedores, la verdad es que es una locura poder montar un clúster de 100.000 GPUs de NVIDIA en solo 19 días y tenerlo listo para empezar el entrenamiento de sus propios modelos de Grok, poder ofrecer también inferencia cuando consumimos su API, y bueno, XEI ha construido la supercomputadora más grande del mundo y poderosa del mundo, dijo un portavoz de XEI, y las GPUs Hopper de NVIDIA y Spectrum X, pues les permiten llevar los límites del entrenamiento de modelos de XEI a una escala masiva, creando una fábrica de IA super acelerada y optimizada, basada en el estándar de Ethernet, y en el corazón de la plataforma de Spectrum X se encuentra el conmutador de Fermat Spectrum, vale, que soporta velocidades de puerto de hasta 800, aquí lo tenéis, 800 gigas por segundo, lo cual es una locura, y XEI elegió el BDHat con el Spectrum, estos modelos, el SN5600 con NVIDIA Bluefield 3 para lograr rendimientos sin precedentes, y bueno, aquí tenemos que es una locura lo que está construyendo, así que va a dar, y les va a permitir no solo entrenar, sino dar inferencia, y por eso me parece bastante acertado, vale, que estén, en este caso, pues te acabas de gastar billones en utilizar o comprar todas NVIDIA, así que tiene todo el sentido que regalen 25 dólares para que pruebes su API, así que nada, échale un ojo al vídeo de la API, si te gusta desarrollar, explico todo, puedes hacer tu primera petición y que te devuelvan a través del API, y como siempre, darle like, comentar, y nos vemos.